Si tienes ganas de comer jabalí, en este restaurante son especialistas. Se llama Asados Donabel, abrieron sus puertas hace más de 30 años, aunque en la Ciudad de México apenas llevan dos añitos. También tienen una gran variedad de platillos mexicanos y nos fuimos por los más pedidos. Empezamos con un fideo seco que es una maravilla y lo coronan con huevos de codorniz. Y ahora sí a lo que venimos. Ordenamos un taco de jabalí que como pueden ver está muy bien servido. De uno te salen dos tacos y grandes. Y te vas a encontrar con una carne jugosa y muy suave, tortillas hechas al momento y básicamente estos tacos son perfectos. Tampoco podemos irnos sin probar sus costillas de jabalí a la barbecue que son gigantes y también están súper ricas. Y de tomar un moctel de frutos rojos que fue un 10 de 10. Si no conoces este lugar de antemano te digo de nada porque me parece que es digno de visitarlo con precios muy accesibles y comida extraordinaria. No olvides hacer tu reserva con Reservándonos y nos vemos en la próxima mesa. Bye.